Música Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Les cuento, el día de hoy nos encontramos en el hermoso municipio de Neira Caldas, un municipio que queda ubicado al norte de Caldas, hermoso municipio lleno de paisaje, de cultura, de tradición, sobre todo de una gente maravillosa, la verdad es que nos han recibido muy bien en el rato que hemos podido estar acá, la gente súper amable y la verdad enamorado de las fachadas y de todos estos lindos monumentos que uno encuentra por alrededor de este bello municipio, la verdad está súper interesante, muy hermoso y muy agradable, vamos a ver qué nos trae esta aventura el día de hoy, vamos con toda mi gente. Música Bueno mi gente, nos encontramos acá en la Plaza Bolívar del municipio de Neira, la verdad está bien hermosa, es un parque que está súper cuidado, un parque muy natural, muy bonito, lo que se puede notar del parque es que es un parque lleno de tradición, es un parque que se conserva desde sus tiempos, desde ese tiempo en donde los parques tenían mucha arborización, muchas plantas y la verdad es que está muy bonito, encontramos diferentes tipos de árboles acá, la verdad está bien interesante, está bien hermoso, conserva esa estética de todos los pueblos tradicionales que conforman nuestro eje cafetero, como es Manizales, Pereira, Armenia, como ciudades y como eje principal y departamentos Calda, Rizaralda y Quindío, definitivamente se ven hermosos, interesante es la arquitectura que tiene este pueblo, una arquitectura tipo colonial, muy bonita, bien lograda, casas coloridas, pero sobre todo lo que hay que destacar es que son casas que no han sido como renovadas, son más bien como bien conservadas desde la época de donde se destacó todo este cuento de lo antioqueño, de la colonización, entonces las casas están muy bien conservadas como de esa época, son casas antiguas, cabe resaltar ese detalle. Mi gente, nos encontramos en este momento acá en el parque, pero en la parte de atrás tenemos la iglesia San Juan Bautista, San Juan Bautista, es una parroquia hermosa, con unas características muy interesantes, es una iglesia que no sé, tiene como pintas como sonora, como catedral, está bien bonita, bien conservada, la verdad, muy interesante, vamos a explorar a ver cómo nos encontramos con esta iglesia por dentro, qué cosas bonitas tiene y a ver cómo se conserva. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi gente, en este momento nos encontramos en la calle real del municipio de Neira, hermoso lugar, la verdad está muy bonito porque está muy arquitectónico, muy armonioso, es demasiado comercial, podemos encontrar unas fachadas espectaculares, definitivamente está muy bonito, bien logrado, sobre todo, se mueve el comercio en una cosa, esto es una cosa de locos, se ve impresionante, la verdad, muy bonito, y más o menos recomendable para que venga y vean este recorrido acá por la calle real, ¿verdad? ¿Quién diría que también acá hay una calle real en Neira Calda? Está divina, para que venga la visita. Buena. Bueno, miren, en este momento estamos recorriendo la calle real, definitivamente está bien hermosa, bastante comercio, bastante gente, definitivamente está divino, estamos esperando que no nos vaya a llover otra vez porque es muy duro, definitivamente sí, bueno, mi gente, datito importante, Neira es conocido por una particularidad, que es una cosa que se llama el dulce llamado el corcho de Neira, por acá lo tenemos, ya lo vamos a mostrar, corcho de Neira, corcho de Neira, miren, súper delicioso, y es esto, esto es elaborado a base de pata de vaca, que es como una especie de gelatina también, pero esta, la diferencia es que es más condensada, mucho mejor, y sabe como a canelita, bien recomendado. Mi gente, el corcho de Neira, delicioso, eh, bien recomendado, dulce autóctono de este municipio, y es bien reconocido, por este, este pequeño mujar, está una delicia, vamos a probarlo. Está bien delicioso, muy recomendado, mi gente, corcho de Neira.